Miren esta belleza como avaneció el parque, nos vinimos en carro, porque está nubulado, parece que va a llover Así es, nos vinimos en carro, vamos a estacionarnos, se vio feliz, vamos a estacionar ahí, hay mucha gente aquí, a la hora que es Vamos a bajar por aqui, a ver si no me caigo, y vengo a buscar un pedazo de palo, si es que ya no los han recogido Aquí tengo uno, lo pongo fijo ¿Que estas haciendo tanto? Tanto orine Ven que allá veo un señor, no vayas a molestar para allá, ven vamos por acá Pero la, Oriol espérame, lo que vi está por allá Donde voy a buscar un palo, un cingonio y para un filodendro, que ahora se los muestro El filodendro Se llama princes Bueno, voy a buscar el nido de las arrieras, que dicen que el terroncito eso que ellos sacan De la sabía de los árboles, o de las raíces donde hacen sus túneles, eso les sirve Es un buen abono, no? Así que vamos en búsqueda de ese gran abono Bueno, aquí llegamos a la casa de las arrieras, por donde está pasando Oriol Voy a recoger, cargo un machete Pienso que trate de traer lo menos posible Voy a recoger de esto Que dicen que es un buen abono Como yo vio se han aplastado, pero voy a coger de este, mira aquí Está bien, un pesito Esto como ellas le ponen la saliva que tengo Esto es bueno para amenar Tantas veces que he ido a Chiricín Y no he podido Ay, es que está regando el agua Es que traje agua Para darle a él Porque nos pensamos que haga un rato No pagué el internet Es que no puedo hacer el nido Se me olvidó Se me olvidó Tiene dos nombres Es que se me olvidó Tiene dos nombres Y no traje los guantes tan pecho Vamos a probar A ver que tan bueno sale Bienvenidos al canal. Vamos a buscar unos trucos, un palo, aquí hay uno, este está perfecto, tiene hasta curvas, ya lo encontré, este me encanta, está lleno de hormigas. Bienvenidos al canal. Gracias. No, sin llorar. Bienvenidos al canal. Gracias. Bienvenidos al canal. De calor. Bienvenidos al canal. 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 Bueno, espero que no sea nada malo, que haya, que huela mal ahí, porque a ellos los perros les gusta eso. Bienvenidos al canal. Bienvenidos al canal. Bienvenidos al canal. Ya no se calmo la chispa. Pero de verdad es que uno no puede estar. Hay muchos bichos. Bueno, vamos a seguir. Ya. ahora sí oye, estás dando la espalda estás igual que yo que se me olvidó que tenía la cámara puesta es que sí hay hormiguitas chítaras, hay de todo aquí no me traje el repelente para mí, porque él tiene su tremendo pelaje no sé qué vio allá que salió corriendo ahorita para allá los bichos es que no lo dejan tranquilo, claro él está acostumbrado, está encerrado en el apartamento donde nadie lo molesta y si entra una mosca él la mata él abre la boca así, chavo y la cava bueno, ya estamos acá en la casa como pueden ver el tronquito no lo voy a poder usar todavía yo lo pensaba trocear así porque está ya seco, hueco está perfecto, pero tiene algunas no sé si son nemátodos hongos pero lo que sí veo claramente es un montón de hormigas de esas que pican entonces estas son unas chiquitas negras y pican ay mira, ve mira por acá entonces tengo una preparación que se llama arribo que no le hace daño a las plantas creo que ya dice insecticida sipermetrina yo lo he usado allá en Chiriquí sobre todo mi papá lo usa para la jarriera y las plantas claro se diluyen agua y las plantas no se mueren mira, ve ay bueno entonces este es el filo que acabo de ver no sé si lo pueden ver caminando ahí ve allá va a ver si se puede ampliar que me puse guantes mira donde viene se hizo hasta acá es rápido camina rápido mientras que lo busco con la cámara ahí va ahí va no sé qué bicho es pero es duro bueno eso vino en el tronco ese entonces no me puedo arriesgar con una planta que este es un filodendro princes que es el rosadito acá esto lo vendían súper caro no se imaginan cuánto entonces con el pasar de los años imagínate ya cuando yo inicio el otro canal era el 2020 y estaban por las nubes le digo por las nubes por las nubes 75 dólares era inalcanzable ahora este lo conseguí en 12 dólares y me lo mandaron desde Chiriquí entonces no me quiero arriesgar y creo que de este hay varios voy a buscar bien el nombre y se los dejo por aquí entonces no me quiero arriesgar porque los filodendros ellos son trepadores entonces también su suelo como son trepadores le gusta estar en en tronquitos secos que por eso me traje ahí están los dos que me traje de allá ahí están que los voy a poner ahora esos no les veo nada pero igual bueno no se los voy a fumigar porque no me quiero arriesgar tengo este otro filodendrovir que se me cayó se me cayó y entonces ahora tengo que trasplantarlo y veo que tiene un hijito es que este es el virqui entonces ahora como tengo estos dos filodendros que me encantan mucho este ya había que cambiarlo de ese pequeño pote porque a ellos tampoco no les puede dar mucho mucho espacio porque se crecen gigante como el Lord que tengo allá no se si quieren se los muestro entonces yo lo pensaba poner en este pero los quería y esta para poderlo colgar así entonces el otro maceta porque le digo pote y algunas personas en los países no saben que es pote algunas macetas la otra que tengo allá tiene había puesto una begonia que murió pero ahora con las lluvias retornó así que entonces como los quiero tener como en los mismos tipos de maceta ahora tengo un dilema aquí que no lo voy a resolver hoy lo que si voy a afumillar esto no déjame quitarlos porque lo que menos quiero es que se me complique la cosa con ellos pues los dos son filodendros aquí que son costosos pero este mucho más entonces no sé si buscarle un pote que no creo porque estoy en el tema de reciclaje o cambiar este ficus que es el triangularis que empezó ahora en la lluvia ahora sí a crecer me acabo de tumbar esas hojas entonces no sé si esperar o pero es que ese filodendro virqui ya necesita trasplante ah esta es otra una begonia también nueva aquí le acabo de poner agua porque vino toda deshidratada he encontrado el espacio perfecto para las begonias parece que les gusta ahí entonces mira ve qué bonita que está esta cámara no esta tableta no le deja ver el color bueno el otro filodendro que les hablaba a mí me encanta el filodendro es este el el Lord ve que si uno los deja y él está en un minipote una maceta pequeñita a ver ya ni sé en cuál creo que aparece ah no está en este en este porque la maceta en verdad ellos si lo vas a querer tener así que crezcan gigantes los pones en el piso o en macetas que como no se ven pues no importa no importa el color y eso entonces este es el filodendro bullet marks aquí está el Miami que ya le quité unas ramas porque se había pegado acá con el otro con el zingonio algo que ahora está por allá todo marchito pero él viene él viene este es el otro tótem que me traje la vez pasada así entonces la otra maceta o pote que había pintado es esta yo había puesto ahí una vegonia que es como aquella y se murió y digo bueno pero lo dejé y lo cambié a este lugar oye mira y viene retoñando así que no quiero cambiarlo ni de lugar ni de pote porque ellas son bien piqui piqui son bien piqui piqui así que bueno mira esta que linda va creciendo ya y aquella de allá ni se diga esta ve ya tiene otra hoja que tiró ahí ve gigante ya es un paraguas ahí y bueno estoy en ese dilema voy a ver qué hago este es el cingonio camuflaje ven que reproduce tengo uno aquí y uno allá adentro en agua y este es el cingonio pink en verdad ahora ya este es el pink porque está todo rosadito por ahí anda un pajarito bueno voy a seguir acá y les muestro como qué he decidido por lo menos tengo que trasplantar el que está botado que ya tiene un hijito ay mira 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 es que la vertigia es toda una sorpresa mira este filodendro lo compré este dicen que es panameño no sé por qué y estaba casi muerto pero ellos lo dejé aquí y bueno y le estuve poniendo es que se secaba mucho y no me acordaba porque lo tenía adentro mira aquí con las lluvias retorno óyeme mira esta madera que le está pasando ay no mira tanto tiempo sin pintar y ahora le cayó alguna plaga y su amarillo lo botan de allá adentro está suavecita debe ser polilla pero mira lo que tira qué cosa cada vez uno aprende algo y yo la pinté y le puse el spray ese de que es barniz sellador mire esto qué es esto debe ser lo que bota de adentro la polilla que se la está comiendo ahora que yo eso yo tuve una una bueno ya no les voy a hacer más cuentos bueno ya fumigué el palo el tronquito este salieron dos o tres pichitos raros me mato dos entonces voy a todos los fumigas aunque este no le vi pero hay unos pajaritos arriba del techo están buscando pajita para nuevo por eso es que me arrancan aquí mis mis suculentas que cuelgan cuando los agarro están colmados estrepados de cosas vea este este otro porque esto no le ese arriba no le hace daño a las plantas solo a los me mato hormigas ya pararon de pulmular por ahí y así que lo uso más esta temporada por los mosquitos voy a fumigar yo lo hago bastante para que tampoco vaya a matar mis plantas y ahora que tengo bastante pues la sombrilla esa pues siempre andan por ahí no sé dónde se meten porque ya el agua esa no como el tanque no lo he reparado los borros no lo he sellado no está acumulando agua uy este está duro aquí ya le pusimos de lombriz esto que es la la tierra de las arrieras lo que ya sacan arriba que es como un fertilizante poquito de cascarilla de arroz para que esté bien sueltecito que está bien nutritivo este sustrato aquí hay un pedazo de sábila que se había caído ahí se la dejo entonces ya decidí que este lo voy a poner aquí el virgo y voy a esperar a reciclar otro pote de esos entonces le voy a separar el hijito este que tiene aquí ¿ve? esta raíz es de allá porque mira prácticamente él estaba afuera no es que se cayó lo voy a tener que partir así este hijito no sé si sembrarlo directo voy a buscar otro potecito o lo dejo ahí ¿ve? lo dejo aquí mismo lo voy a poner aquí mismo solo que voy a intercambiar un poquito con el sustrato que acabo de preparar este también tiene oh este tiene es de esta poli poli eso blanco que usan para proteger los los electrodomésticos y eso cuando vienen de caja eso era para seguro separar más el sustrato yo no uso eso eso seguro vino ahí cuando lo trasplanté aquí pero mientras lo voy a dejar bueno este se lo voy a quitar el otro ya lo enterré esta entonces la voy a dejar ahí en ese aunque creo que le voy a buscar otro pote no sé vamos a ver y bueno este sí lo voy a poner acá las raíces están un poco secas no tiene tantas estas son nuevas estas son nuevas de todo esto estaba expuesto entonces lo voy a poner más acá más sembrado que quede así bien adentro y voy a mezclarlo con el sustrato que traje ese que le quité a la otra que a lo mejor no la dejo ahí no sé porque esas envases transparentes me están gustando para las vegonias y creo que ese lo voy a usar para la vegonia así que a lo mejor a este le consigo otro sustrato abajo le puse fibra de coco wow este si usa sustrato el siguiente video vamos a hacerlo de vamos a pintar otro de los cortes esos de barro para ir trasplantando las las rosales es cierto que esas otras dos están bien marchitas están bien marchitas ahora le puse mucho en esa punta vamos a llegar abajo aquí tiene mucho es que hay que hacerlo y que quede no me gusta yo lo acomodo y ya después se los muestro en la foto de entrada en un short gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el siguiente video no sé si quieren esperemos que solta un poquito ya me quité ya me quité un guante déjenme sacar de nuevo mejor vamos a terminarlo aquí porque ya va a llover ya como que no es que tengo tanto tiempo ya se puso oscuro tengo que irme a bañar porque aunque no hacía sol la sensación térmica era horrible mi pobre orio estaba desmayándose íbamos de que quedáramos una hora y hay que va solo aguantamos como 15 20 minutos es horrible dice que había estado lloviendo y ahora no está bien nublado va a llover en un momento y se empiezan las botas a caer aquí hacer un ruido estropitoso porque tengo la lámina transparente entonces se escucha clarísimo ahora sí está más fijo me gusta cómo queda ay esto quedó de este lado yo creo que esto voy a terminar quitándoselo déjame pasárselo no quería quitarlo porque como de pronto voy y lo guindo vamos a sufrir aquí un poquito que no se rompa no se rompa ninguna hojita no se rompió mira todo el cuidado que hay que estar teniendo ahora quedaron dobladitas cuando uno hace trasplante tiene diseños del pote luego todo ese platón de sustrato increíble ya listo ahora sí vamos a llevarlo donde va a quedar no lo voy a mojar porque ya viene el agua miren esa plantita como me gusta y esta y esta de acá ya está dando flores uy vamos vamos aquí voy a poner por aquí esto es temporal es que ya va a llover ya va a caer el agua oye como empieza a tormar estamos en pleno invierno listo perfecto y el chiquito lo pongo acá ahora sí nos vemos en el siguiente video ay que Dios me los bendiga nos vemos en el siguiente video a ver déjenme y les muestro gracias por mirar hasta el final los que están nuevos por aquí mi nombre es Zuleika y bueno yo feliz y encantada de recibirlos en mi canal no olviden darme su me gusta y y